Hola, felicitadores, felicitadores por aquí, por los cabos. David, buenos días. Hola, muy buenos días, Fran. Te veo preparado, no sé qué me tienes para hoy. Pues hoy vamos a realizar la vía ferrata que hemos instalado aquí en Letour, que tiene una particularidad importante. ¿Cuál es? Es la tirolina más larga de Europa instalada en una vía ferrata. Pues David, yo te aviso que tengo un poco de vértigo. Pues has venido del sitio indicado para quitártelo. David, ¿qué equipamiento necesitas? Pues para hacer una vía ferrata necesitamos casco, importantísimo, arnés, disipador, cabo de anclaje y en esta concreto, para esta vía ferrata, una polea, por supuesto, para la tirolina. Paco, ¿estás preparado para la ferrata? Pues sí, la verdad que estamos preparados con más de energía para hacer la ferrata. David, ¿algún consejo que me puedas dar a mí? Relajarse, dejarse llevar. Al final todo el mundo tiene nervios cuando empieza, pero una vez que hayamos empezado, como tú la vas a hacer, que nunca la has hecho, vas a ver cómo te vas soltando, te gusta, la adrenalina, la notas y vas a salir muy contento de aquí. Pues nada, Mario, vamos a prepararnos que nos estrenamos los dos hoy. Efectivamente, vamos a salir. El recorrido consta de unas zonas verticales, luego tenemos que pasar un trozo horizontal de unos 10 metros más o menos, en el que no tenemos apoyo de pie, pero tenemos un agarre de mano bastante bueno, terminamos en otra vertical, cruzamos una escalera al cielo, bajaremos andando a otra zona en la que sí que tenemos un trocito de unos 30 metros y luego iremos andando hacia la tirolina. David, primera parte de la ferrata completada, ¿qué tal nos dice? Bueno, no ha estado mal, un poco tembloroso, las cienes cerraron un poco, pero bueno, al final, la primera vez siempre pasa. La primera parte de la ferrata completada, la forma de salir, la tirolina, ¿no? Sí. Lo primero que hay que decir es que la forma de bajar de la tirolina desde allí al fondo es a base de un rápida. Es decir, tenemos que llevar nuestro descensor y cuerda de 30 metros. Y la forma correcta de colocarnos aquí es colocando la polea, colocando nuestro cabo de anclaje corto, el más corto, siempre en la polea, y luego nuestro disipador con nuestro mosquetón de acero de freno por la parte de atrás. Para ir tirándole y frenando por fricción. Pero es muy importante que nos pongamos el cabo lo más reducido y corto posible pegado al cable. Mario, la ferrata ya la hemos superado, ¿qué tal te has visto? Bien, la verdad es que al principio un poquito nervioso al ver la altura y tal, pero ya una vez que estás arriba ya la cosa cambia y ya pues lo ves de otra manera. ¿Repetimos? Hombre, por supuesto. Pues David, reto superado, ¿no? Sí, además lo has hecho todo genial y bueno, ya le estoy dando al coco para una próxima aventura. Pues antes de la próxima yo creo que no hemos ganado, tomarnos algo a ver. Sí, además con creer que no la hemos ganado. Pues vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!